Hola, mi nombre es Jessica Hernández y soy muy orgullosa de ser mexicana. Y si yo llegué a este país es porque me voy a quedar aquí y voy a triunfar aquí. Hay veces le digo a mi esposo, cuando tú te quieras ir, adiós, yo me quedo aquí. Porque aunque ellos hayan nacido aquí, yo quiero que ellos lleven la sangre mexicana, porque yo soy mexicana, su padre es mexicano. Les preguntan, ¿dónde nacieron? Y la niña dice, yo nací aquí en Estados Unidos. Sí, pero tu mamá trae el nopal en la cara porque es de México, ¿ok? Y se ríen. Pero siempre trato como de que no olviden de que somos mexicanos. Obviamente los mexicanos, pues, ¿verdad? Somos muy buenos. ¿Qué voy a decir si es mi país? A mí me gusta la fiesta. Cualquier reunión y no necesitas como invitar a tanta gente porque nosotros bailamos ahí. Eso es lo que extraño de mi país. Y hay que baile, que la cervecita, que va la tía, que la vecina, que fulanito y que, o sea, se junta la gente. Yo quisiera que mis hijos no olviden de dónde venimos, porque eso para mí es un orgullo. Los mexicanos estamos aquí para trabajar. Déjame demostrarte quién soy yo. Como que nosotros solamente queremos venir aquí a luchar y a trabajar. Como dice mi mamá, siempre me decía, no confundan la libertad con libertinaje. Pero lo cortés no quita lo valiente. Y yo siempre eso lo tengo bien en mente. Todos, para mí, todos somos iguales. Incluso los que son de Estados Unidos. Soy Jessica y orgullosamente mexicana. Hola. Waspрузa. Hola. 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 ?